Desde FENASCOL, un cordial saludo. Informamos que se encuentra abierta la convocatoria laboral para el cargo de líder de comunicaciones del Centro de Reliego. Los requisitos de perfil para aplicar al cargo son Primero, persona sorda profesional en comunicación social. Segundo, tener experiencia en programas de edición Adobe como Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator. Tercero, manejo de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Cuarto, tener experiencia en el uso de herramientas de fotografía y video. Si cumple con estos requisitos, debe realizar un video en lengua de señas donde se presente y cuente su experiencia. Este video debe tener una duración máxima de un minuto. Debe adjuntar su hoja de vida y enviarlos al correo contacto arrobafenascol.org.co hasta el 8 de septiembre. Recibidas las hojas de vida, se realizará el proceso de evaluación y selección para comenzar labores el 16 de septiembre. Si cumple con los requisitos, envíe su hoja de vida y aproveche esta oportunidad laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!